Roberto, una bofetada, ¿no? La que hemos recibido hoy. Sí, la verdad es que ha sido un contratiempo importante. Desde el principio las sensaciones ya no han sido buenas, con el tema de Javi como es que ha venido con fiebre. Y bueno, yo creo que es uno de esos días que un equipo lo tiene todo en contra y el otro lo tiene todo a favor. Sinceramente pienso que han sacado petróleo para lo que han hecho. Hemos merecido la victoria de todas, todos. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y a lo mejor otras veces que creas menos ocasiones y que llegas menos, pues ganas. Y hoy, por desgracia, pues con poco y proponiendo pocas cosas, pues nos han conseguido sacar tres puntos que, vamos, creo que ellos no se lo creen. Porque hasta el último momento nosotros hemos generado suficientes ocasiones y el suficiente peligro como para vernos llevar un resultado favorable. Pero esto es fútbol y bueno, hay que pasar ya en el siguiente. Pero entre la defensa y Saúl lo han sacado todo, menos el penalti, que va a tirar espectacular, ¿vale? Bueno, sí, bueno, yo creo que han tenido mucha fortuna, sinceramente. Ha habido paradas que la iba a ir a cuerpo, ha habido algún remate que de ir un metro a la derecha y un metro a la izquierda hubiese sido gol, no hubiese podido hacer nada. Yo creo que han tenido mucha suerte, muchos, muchos balones muertos dentro del área, que no conseguíamos que los tuviésemos nosotros, siempre le llegaba a ellos. En fin, yo creo que ha habido ocasiones muy claras para que no hubiésemos perdido este partido. Y ellos también, pues, poquita cosa, el ataque. La verdad es que han dejado a Cristian arriba completamente aislado, he buscado repliegue, balones largos, muy aislado. Yo creo que, bueno, nosotros hemos hecho muchas más cosas que el Mestalla para ganar en este partido, sinceramente. La diferencia es que el Mestalla ha hecho dos goles, algún balón al palo. Tenía muchas goles, el balón al palo, claro. Solo faltaba eso, ¿no? Que el centro de Omar al segundo palo se colara con la cuadra. Claro, es que ya no metiese el gol ya, mira, cerramos la paleta y no vamos todos a casa. Es que ha sido una cosa... Yo creo que, si es que haya visto el partido, pues, sabrá perfectamente que ellos no han hecho méritos para ganar este partido bajo ningún concepto. Se han defendido, creo que de forma ordenada, acumulando muchos jugadores, pero yo creo que nosotros hemos arriesgado mucho más y hemos propuesto en las formas de ellos. Incluso nos hemos ido, en algunas ocasiones, nos hemos desplegado demasiado, acumulando muchos jugadores por delante de balón. Bueno, hemos puesto todo el riesgo. Además, el equipo ha trabajado sensacional, hasta el último momento hemos tenido ocasiones y ha sido una pena porque nos han hecho el gol prácticamente en la última jugada de la primera parte y casi al final del partido. Sobre todo cuando nosotros más apretábamos y estaba más cereza el 2-1 que el 1-2. Yo creo que estaban grogis en ese momento, estaban muy tocados. Y el saque de esquina, pues, han sacado petróleo, sinceramente. Han sacado petróleo. Pero, adelantarse, que pensar en el siguiente y, bueno, y saber que nos queda todavía mucho y que hay que seguir trabajando porque las segundas vueltas son largas, las segundas vueltas cuestan mucho sacar puntos y hay que seguir apretando el siguiente. Pues hoy nos vamos todos muy chafados, ¿no? La gente tenía muchas ganas, os ha empujado, el penalti, el que no ha pitado, luego el que ha pitado. ¿Oyeron partido para ganarlo? Bueno, nosotros, la intención nuestra era esa. Se ha afrontado con la máxima ilusión, lo hemos puesto todo. Yo creo que no se puede arrepuchar nada. La gente ha visto que el equipo se ha vaciado, que le ha dado todo. Que hemos insistido. Desde el 1-1 hasta el 90, el equipo lo ha intentado. Sobre todo en la segunda parte, hemos hecho muchas cosas como para darle la vuelta al partido. Pero no ha podido ser. Esto es fútbol. ¿El equipo está cogido con pinzas? Sí, bueno, pero eso ya lo sabéis. Nosotros, en esta situación es la que es. Hay una prioridad en el club. Es poder terminar temporada, darle una estabilidad al club. Había muchos problemas económicos. Ahora parece que se están solucionando. Nosotros confiamos en que se va a solucionar. Y tenemos mucha fe en ello. Creo que se está trabajando bien, se están haciendo muy bien las cosas desde atrás. Pero, bueno, esta situación es la que es. En el mercado de invierno no hemos podido reforzarnos. Al contrario, nosotros nos hemos debilitado. Y el resto de equipos se han reforzado todos. Así que tenemos asumido que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y con lo que tenemos tenemos que sacar el proyecto adelante. Y tenemos que conseguir nuestro objetivo. ¿Y cuando volvéis a jugar aquí en el Javier no está dentro de un mes? Bueno, es lo que el calendario indica. Bueno, es una pena. Porque es mucho tiempo sin que nuestra afición nos vea. Pero no queda más remedio. Cuando salió el calendario ya sabíamos que iba a ser así. No con el tema del Sporting Maonés. Bueno, teníamos un partido ahí en medio. Pero ahora, pues, con la retirada de la competición del Sporting Maonés, pues, efectivamente, hasta dentro de un mes no volvemos a competir en casa. Pero, bueno, nosotros tenemos que afrontar cada partido como lo estamos afrontando. Intentar sumar puntos y ya está. Conseguir nuestro objetivo rápido y finalizar la temporada con tranquilidad. Y si puede ser, será. Y si no puede ser, pues, ahora mismo solo podemos pensar en ir partido a partido. Y en conseguir lo que a nosotros nos garantiza permanecer en la carrera. ¿Vale? Bueno, gracias.